Desde el primer día, también hicimos de la cooperación con el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires uno de los ejes centrales de la gestión de la pandemia. Porque trabajar en conjunto es vital para cuidar a los millones de argentinos que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Así, los equipos de seguridad coordinaron los operativos y controles, los de transporte trabajaron para que todos viajen seguro, los de salud y las jefaturas de gabinete estuvieron y están en permanente contacto para coordinar las medidas. Y por supuesto, yo me reuní varias veces con el presidente, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el resto de los gobernadores. ¿Por qué? Tanto en la pandemia como de cara al futuro, el diálogo es lo que los argentinos necesitamos para salir adelante. Como sociedad, tuvimos el enorme desafío de aprender a convivir con el virus y adaptarnos a nuevos hábitos. En este camino, desde el Gobierno asumimos el rol de gestionar no solo la pandemia, sino también la incertidumbre de la gente a través de una herramienta muy poderosa, que es la información. Informar en un contexto tan angustiante fue y sigue siendo una tarea impostergable. Por eso, desde el primer día, encaramos la comunicación de la pandemia con seriedad, fundamentando cada una de nuestras decisiones en la evidencia científica, en los datos y en las lecciones que fuimos aprendiendo de otras ciudades y países del mundo. Llevo hechas 44 conferencias de prensa, 35 en la ciudad y 9 en Olivos, incluso antes de que llegara el primer caso. El equipo de salud dio 91 conferencias de prensa para detallar la situación sanitaria y responder preguntas. Y a través de las redes sociales, de los medios masivos, de entrevistas y comunicaciones, fuimos transmitiendo a todos la importancia de cuidarse. Y la verdad es que el compromiso de la gente fue extraordinario. Juntos fuimos aprendiendo a convivir de una manera diferente. Además de preparar el sistema de salud y a la sociedad para enfrentar al virus, tuvimos que prepararnos nosotros como organización del gobierno. Por un lado, a través de la ley de emergencia económica, destinamos recursos a las áreas esenciales en la gestión de la pandemia. Salud, desarrollo humano, seguridad y comunicación y medios. También readaptamos nuestras funciones. 10.000 trabajadores de la ciudad cambiaron sus tareas para dar apoyo donde más se los necesitaba. Gracias a esto, pudimos dar respuesta a los distintos desafíos, como por ejemplo el cuidado de los adultos mayores. Armamos una red de voluntarios con las familias, los encargados de edificio y vecinos, para contenerlos y darles asistencia logística para que no tengan que salir a la calle y exponerse al virus. Y además, hicimos una campaña de vacunación antigripal récord. Vacunamos a 565.000 adultos mayores en 82 postas por toda la ciudad. Otro desafío fue contener el virus en los barrios más populares, donde por las condiciones socio-habitacionales, sabíamos que iba a ser más difícil que las familias pudieran realizar el aislamiento. Junto a las organizaciones sociales, abrimos centros de aislamiento, hicimos campañas de limpieza y desinfección y reforzamos la asistencia social. Algo similar hicimos para acompañar a las personas en situación de calle. Gracias al esfuerzo del equipo de Buenos Aires presente, logramos que todas contaran con un lugar para pasar la cuarentena. Muchos llegaron con desconfianza a los centros de inclusión social, pero después de conocer los talleres y oficios que allí se ofrecen, se entusiasmaron y empezaron a reconstruir su proyecto de vida. En cuanto a la estrategia sanitaria, desarrollamos un riguroso plan basado en tres pilares. Rastrear, testear y aislar, y hacer seguimiento de contactos estrechos. Al principio montamos un operativo en ESAISA para recibir a los repatriados y llevarlos a hacer un aislamiento de 14 días en hoteles, donde los monitoreamos y los testeamos para evitar que contagien a otros. Además, desplegamos el plan Detectar junto con el Gobierno Nacional para testear a todas las personas con síntomas, a todos sus convivientes tengan o no síntomas, y a todos sus contactos estrechos también tengan o no síntomas. A esto le sumamos un plan de testeos preventivos para cuidar a los que nos cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!